Aquí nos encontramos en la Casa Hermandad de Nueva Andalucía, en La Campana, y donde ya está preparado todo para salir este paso del Domingo de Ramo, la asparma que llevan los niños, que bueno, todo esto conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén y la asparma, también un símbolo de cuando entró Jesús con este burrito que aquí tiene, bueno, en un arno, aquí tenemos la presentación que es de verdad de mano, es una talla, y que bueno, pues pusieron palmas en el suelo para que pasara por ahí Jesucristo. Aunque luego, como lo ha dicho el párroco, después de cinco días, las mismas personas que aclamaron a Osana al hijo de David, pues decían sea crucificado. Bueno, pues vamos a dar paso, que parece que ha dejado de llover y creo que todo va a transcurrir con normalidad. Meisten en el párroco. Saludos en el párroco. Sí, sin ingresos. Hablamos con don Pedro el párroco de esta bonita iglesia, quien esté en clave de la Costa del Sol, Nueva Andalucía, la campana, con muchos felices que hoy, aunque está un poquito lluvioso, pero parece ser que va a respetar el tiempo. Buenos días. Eso esperamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un domingo de ramos. Un domingo de ramos feliz, porque parece ser que los días centrales de la Semana Santa nos va a dar una tregua al tiempo, vamos a poder procesionar y sentirnos acompañados por este pueblo que vive la Semana Santa desde dentro, con serenidad, con reflexión, yo creo que con mucha esperanza. Hoy se conmemora el día que Jesús entró en Jerusalén. Hoy es el día del triunfo de Cristo, pero es también el día en que pensamos que los triunfos de este mundo son triunfos muy pasajeros. Triunfa Cristo hoy, pero el Viernes Santo, aquellos que lo engalanan con flores y con ramos de olivo, también van a decir luego crucifícale. El pueblo, el mundo, no tiene buena memoria, sobre todo para aquellos que le hacen el bien. Sí, de Osana, al hijo de David. Crucifícalo, crucifícalo. Pero a pesar de eso tenemos que aprender, porque el mundo, nuestro mundo, necesita respuestas mucho más favorables para aquellos que nos han ayudado en la vida, que son muchos, y tenemos que tener esa recompensa con el Cristo que nos da la vida y con los que también viven con nosotros, que nos ayudan en momentos difíciles. ¿Cuántos pasos se van a sacar este año? ¿Hay alguna novedad de arreglo? No, la novedad es que el fervor aumente y que la compañía de Nueva Andalucía, de todos los vecinos de Nueva Andalucía, pues nos acompañe y también desde esa presencia, pues engabenemos mucho más nuestras procesiones. Muchísimas gracias. A vosotros. Que tengan buena Semana Santa. Igualmente, adiós. Pepe Bernal, también aquí en Nueva Andalucía, tenemos aquí la parroquia detrás, la banda también preparada para que salga este paso, el primer paso ya de esta Semana Santa aquí en Nueva Andalucía. Buenos días. Buenos días. Sí, hemos querido acompañar a la primera procesión que va a salir de todo el término municipal, que es justamente esta, ya la Semana de Pasión, esta pequeña desfile, pero que es muy bonito, muy entrañable, de niño, con esa borriquita todo naturalizado y que bueno, que ha estado lloviendo esta mañana, que ahora mismo ha parado y quizás yo sea señal de que desde este momento no llueva más en nuestra Semana Santa. Y espero, y esperamos todos los que estamos aquí presentes que aguante un poquito y que estos niños que llevan algunos de ellos todo el año deseosos para poder dar una vueltecita por su barrio y sobre todo hacer esa significación en la borriquita, pues sea una realidad y lo puedan llevar a cabo. Muchas gracias. Hablamos con Ana Vera, a la señora Ana, que siempre viviendo con mucho fervor la Semana Santa y con mucha devoción, que es lo importante, como lo decía el párroco, y bueno, yo creo que ya está todo preparado, ¿no Ana? Mucho trabajo de todo el año, pero bueno, al fin... Sí, el trabajo de todo el año, pero te reconforta, es una cosa bonita y además que hay que hacerla. Y nada, pues ya casi todo preparado para salir, lo malo es la inclemencia del tiempo, que no sabemos si podremos hacer el recorrido entero o tendremos que hacer un alternativo, por lo menos que puedan salir los niños a la calle y hoy salir. ¿Qué novedades podemos destacar en lo que han sido los arreglos de este año? Pues mira, el trono de la Virgen va a llevar un arreglo floral con unas flores de porcelana que hizo una junta directiva anterior y entonces hemos querido recordar años atrás, con las ánforas, canastillas, un poco recordar, volver al principio de lo que era la hermandad. De este mando me gusta mucho porque además tenéis lo que es este día, del Domingo de Ramos, que si sacáis un burrito, que representa el asno que llevaba a Jesucristo a la entrada en Jerusalén. Sí, es el pollino y además, nunca mejor dicho, porque este año es macho, es un pollino, se llama Bienvenido y es lo tradicional y lo peculiar de la Semana Santa, del Día de la Pollinica, aquí en la Nueva Andalucía, que es un pollino de verdad. Entonces los niños tienen mucha ilusión en ir encima del pollino. Sí, es que es así, es que es la pollinica, es que es el día de los niños, es el pistoletazo de salida de la Semana Grande para nosotros, pero hoy es un día de niños, es su procesión de niños. Y aquí lo vemos todos, sus palmas, todos. Sí, todos, mira, el pequeñajo, este es mío, el pequeñajo con su vestido de, con su traje de faraón, de faraón a todos, su palma, el primero. Ah, sí, nada, a vosotros por estar siempre pendientes de nosotros. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.